Bienvenidos a una nueva edición de Ventana San Martíniana, un programa producido por la Universidad de San Martín de Porres Filial Sur. Estamos a través de nuestras plataformas, el Facebook oficial de la Universidad de San Martín de Porres Filial Sur. Estamos a través de USMP TV Filial Sur, estamos en nuestro canal de YouTube, USMP Filial Sur, y también estamos en nuestra plataforma Zoom. Hoy vamos a tratar un tema de coyuntura, un tema que nos convoca, cómo son los medios de comunicación y su influencia en las elecciones. Selecciones que, por cierto, están a la vuelta de la esquina, es importante analizar cómo los medios de comunicación se vienen comportando, qué es lo que tienen que hacer de aquí al 11 de abril, lo vamos a estar analizando con los especialistas que hemos convocado para el día de hoy. Soy Erick Lazarte y estoy al lado de Lorena Nova, llevando la conducción. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches. Hola, Erick. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos los que nos están siguiendo a través de la multiplataforma de la Universidad de San Martín de Porres. Sin duda alguna, este es un espacio mediático que estamos viviendo dentro de un proceso eleccionario en este 2021. Y la situación no está muy fácil para nadie, de acuerdo a las últimas encuestas, y sobre todo de acuerdo a las entrevistas y posiciones y planes de gobierno que vienen presentando cada uno de los candidatos presidenciales. En medio de una protesta de paralización indefinida por parte del sector transportes, en medio de una pandemia, una situación con respecto a las vacunas BID y otras situaciones que se han venido presentando en nuestro país, tenemos un proceso electoral. Elegir a un nuevo presidente de la República y congresistas en la República. Y justamente son los medios de comunicación quienes tienen el espacio necesario para poder hacer el análisis correspondiente de nuestro futuro en el Bicentenario. Bien, vamos a iniciar nuestro webinar, los medios de comunicación y su influencia en las elecciones. Presento al doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, Erick. Buenas noches a todos nuestros panelistas. Creo que definitivamente Lorena ha pintado un poco el escenario. Estamos en unas elecciones bastante atípicas. Yo creo que hay dos características fundamentales de estas elecciones. En primer lugar, la decepción de la gente de la clase gobernante. Yo creo que la pandemia ha puesto en evidencia la incapacidad de la clase gobernante y la corrupción que lamentablemente se ha visto inmersa en los últimos tiempos. Y creo que a través de toda la historia republicana. En segundo lugar, tenemos unas elecciones apresuradas. Y no solo apresuradas, porque la pandemia no ha permitido conocer un poco quiénes son las personas que están aspirando a cargos públicos. Y digo que no hemos tenido tiempo definitivamente porque creo que estas elecciones en el corto plazo que se han dado, hemos estado en una situación realmente de que tenemos candidatos a los cuales de repente no conocemos. Traemos una experiencia bastante negativa de lo que significa elegir nuestros gobernantes. Estamos viendo todo lo que ha pasado como consecuencia de una mala elección. Y bueno, ¿y sobre qué vamos a elegir? Definitivamente creo que hay alguien que ocupa un factor fundamental, que son los medios de comunicación. Medios de comunicación que de alguna forma están jugando un papel protagónico para direccionar la votación hacia determinadas opciones políticas o hacia determinadas personas. Pero, ¿hablamos de independencia realmente de los medios de comunicación? Yo creo que uno de los fracasos de este modelo económico que actualmente estamos siguiendo es que no estamos en una verdadera economía de mercado, sino realmente ha habido muchas distorsiones, como son los monopolios. Y nosotros hoy tenemos realmente el monopolio de medios de comunicación a través de dos grupos fuertes que prácticamente tienen un dominio casi absoluto de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué recibe la gente? Yo pienso que eso tendrán que decirnos los panelistas hoy día. Tendrán que decirnos realmente hasta qué punto los medios de comunicación influyen en las decisiones que va a tomar mucha gente. Y hasta qué punto de vista los medios de comunicación tienen la libertad necesaria para no direccionar las elecciones, sino proporcionar un escenario que permita que la gente tenga la claridad suficiente para elegir los mejores gobernantes. Creo que tenemos experiencias bastante nefastas, bastante tristes de todo lo que ha significado estos últimos años, donde lamentablemente nos equivocamos a la elección. Esta vez, los medios de comunicación están jugando un rol protagónico y espero realmente que a través de este programa tengamos una idea de qué es lo que está para pasar en este periodo electoral. Gracias y los dejo realmente para desarrollar el programa de acuerdo a lo que estaba previsto, agradeciendo la participación de Enrique, de Guido Lombardi, de Hugo Surpo y de todas las personas que dentro de la prensa creo que han sentado una cátedra de lo que significa un periodismo verdadero. Lorena, tiene la... Muchas gracias al doctor Jaime Mujica, director universitario de la Universidad de San Martín de Porres, filial sur. Vamos a continuar y el primer tema que vamos a tratar es el tema elecciones y medios de comunicación. Estará a cargo del periodista por la equipa Enrique Zavala Concha. Recordarles que Enrique Zavala en el 2010 asumió como editor regional o corresponsal en jefe de Wilax Televisión para luego obtener la dirección y conducción de Enrique Zavala Suelto en Plaza, un programa de entrevistas al estilo reporteril, viajando a varios puntos del país y tocando diversos temas. En 2015 él retoma a la televisión local con un programa como Otro Punto en el canal 4 de Arequipa y actualmente conduce el programa Modo Avión en el mismo canal 4 de Arequipa. Además ha escrito varias publicaciones nacionales e internacionales, entre ellas para BBC Mundo. En 2020 también escribió un libro, Ari Kepay. Aquí nos quedamos. Historia y legado de las familias empresariales de Arequipa. Muy bien, vamos a presentar entonces nuevamente a Enrique Zavala. Enrique, un gusto tenerte en Ventana San Martiniana con este tema de elecciones y los medios de comunicación. Adelante, Enrique. Enrique, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por esta invitación. Bueno, y aunque la lectura de esa reseña de mi trabajo pudiera parecer que yo solo he hecho televisión, creo que mi formación estuvo en la prensa, he trabajado en varios diarios, he dirigido dos, he dirigido varias publicaciones. Pero bueno, hoy día vamos a hablar de medios de comunicación política y elecciones. Bueno, la libertad de prensa en una democracia es algo realmente importante. Es tan importante que no puede quedar o dejarse en manos de la buena voluntad que tengan los dueños de los medios de comunicación. Creo que tampoco deben recaer en las manos de personas o de la buena voluntad de los periodistas de ejercer el oficio de una manera ética. La libertad de prensa en una democracia es realmente tan importante que tiene que estar sujeta a otras normas. La democracia, como todos lo sabemos, es muchísimo más que elegir cada cuatro o cinco años a nuestros gobernantes. La libertad de prensa contribuye mucho a eso, pero a lo que realmente debe contribuir es a controlar el poder. Y es que el modelo democrático fue pensado precisamente para eso, para que la gente que ostentaba el poder no pudiera abusar de él. Viendo esta perspectiva, tenemos que darnos cuenta que las personas que ejercen el poder tienden a corromperse. Reynsar Kapuscinski, el mejor periodista de la segunda mitad del siglo XX, lo decía de una manera particular, especial, que me parece muy, muy interesante. Él decía, por definición, el hombre que sufre los efectos del poder es inocente como aquel que sufre gripe o tuberculosis. No podemos acusar a un hombre por enfermarse, es una víctima y los políticos son completamente víctimas de la influencia del poder. Fueron los padres fundadores de la democracia norteamericana los primeros que se dieron cuenta que en una democracia no bastaba únicamente con una separación de poderes. Era bueno tener un poder ejecutivo independiente del poder legislativo independiente del poder judicial, pero ellos dijeron que se necesitaba algo más. Se necesitaba un monitor de la vida pública y ellos inmediatamente pensaron que quien debía ejercer esa función era un periodismo, era el periodismo, pero un periodismo libre. Y por ejemplo, en los Estados Unidos, en una gran tradición democrática y de prensa libre, la prensa asumió ese rol inmediatamente, monitor de la vida pública. Fue así que se llegó a la denominación de que el periodismo era el cuarto poder. Una chapa, un calificativo que no fue inventado por los periodistas, sino más bien por esos padres fundadores de la democracia más grande, más fuerte que hay en el mundo. Ese papel de monitor de la vida pública involucra varias cosas. Involucra, por ejemplo, el tener que mantener una independencia tremenda del poder político. Los medios de comunicación son empresas, son empresas grandes, muchas de ellas no tienen como principal rubro el periodismo, pero tienen salas de prensa. Si en un periódico los periodistas somos el alma, en un canal de televisión comercial solamente los periodistas son una minoría, ante una serie de programas a veces muchísimo más rentables que el de dar noticias. Así es que los medios de comunicación tienen que ejercer también labores empresariales y eso los lleva a defender determinados intereses. El asunto es realmente complicado cuando hablamos de eso. Los medios de comunicación pueden generar determinadas tendencias. Por ejemplo, en el año 2015 decidí acercarme al diario La República, La República en Arequipa. Y me entrevisté con el gerente de la zona sur. Fui a hacerle una propuesta. La propuesta era hacer una publicación, un semanario, que pudiera ser encartado junto con el diario La República, para ser distribuido gratuitamente con él, donde se trataran temas políticos, temas económicos y temas culturales. El gerente me miró, me escuchó y luego me dijo que lo veía bastante improbable, entre otras cosas, porque para que yo pudiera tener una publicación dentro de La República tendrían que hurgarme tremendamente para ver si no tenía ningún tipo de vinculación con el fujimorismo, ni en el presente, ni en el pasado. Evidentemente, la postura de ese periódico era antifujimorista. No era mi postura, tanto así que tiempo después trabajé por unos meses en el diario La República, en la sección sur. Sin embargo, esto nos muestra que los medios empiezan a tener tendencias. Unos antifujimoristas, otros profujimoristas, unos pueden ser centralistas, otros descentralistas, unos podrían, de alguna manera, antagonizar con otros. Y allí está el secreto en una democracia. En una democracia, el tema de libertad de expresión, el monitoreo de la vida pública, no debe caer en la buena voluntad, decíamos, ni de los dueños de los medios de comunicación, ni en los propios periodismos. En las democracias, esto se garantiza a través de la pluralidad. Y la pluralidad se da de una manera interesante. Uno puede tener una mejor aproximación hacia la verdad cuando puede tener la posibilidad de acceder a noticias, a análisis y opiniones, por ejemplo, de América Televisión y de Willax Televisión, de Rosa María Palacios y de Rey con Barba, de Radioprogramas y de La Exitosa, de Hildebrand en sus trece y del Montonero. Es en medio de todos estos choques de ideas en que un ciudadano, en una democracia liberal como la que tenemos, puede aproximarse a la verdad. Y es especialmente importante aproximarse a la verdad en la época electoral. Y el tema electoral resulta interesante entre otras cosas, porque, como lo decía antes, los medios de comunicación son empresas. Yo trabajé durante muchos años en el diario Arequipa al día, un diario ya desaparecido. Sin embargo, creo que fue uno de los mejores diarios por el aire de libertad que podría haber en él. Empecé volteando notas de prensa y luego pasé por los principales cargos, desde jefe de informaciones a jefe de redacción, editor general, jefe de ediciones especiales. Durante los años que trabajé allí, siempre me hice el firme propósito que la siguiente elección debería ser cubierta de la mejor forma. Pero siempre tuvimos allí un gran problema. Parecía que en cada elección uno de los hijos del dueño se postulaba. Lo que enrarecía un poco las intenciones, de alguna manera, era de generar una cobertura muy plural del panorama electoral. Recuerdo muy bien, por ejemplo, que las tendencias políticas estaban marcadas desde el propio dueño. Enrique Mendoza Núñez había sido vicepresidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Fernando de la UNDETER. Era un axiopopulista. Sin embargo, después sus hijos se fueron postulando por otras tendencias. Postulaban a regidor, a regidores por el APRA, postulaban por el fujimorismo. Recordemos, por ejemplo, que Lourdes Mendoza del Solar, la primera mujer que fue vicepresidenta del Perú, que accedió a ese cargo, era hija de Enrique Mendoza Núñez. Por lo tanto, era una de las accionistas del periódico. En la cobertura electoral, muchas veces, el dueño del periódico decidía apoyar a su hija, no solo en los aspectos publicitarios, sino también en algunos aspectos noticiosos. En alguna oportunidad, llegué yo a la diagramación y encontré una primera plana con un titular puesto por el dueño. En ese momento, Carlos Meneses, director de ese diario, Dante Segarra, subdirector, y en la gerencia, Miguel Mendoza del Solar, hermano de Lourdes, hijo del dueño. Bueno, teníamos una reunión y veíamos la conveniencia de no tener titulares de ese tipo en el periódico. La gran lucha era que el apoyo podía darse, pero en los aspectos publicitarios, más no en los noticiosos. Digo que en ese medio respiré mucha libertad, porque a pesar de las tensiones propias que hay en cada redacción por temas como estos, siempre el director, el dueño, supieron llegar a una conclusión y poder hacer que la cobertura sea lo más plural posible. En la redacción hacíamos una franca resistencia. Fue tan grande la resistencia que recuerdo una vez en que Lourdes Mendoza del Solar, siendo aún candidata, se paró en una de las gradas de acceso a la sala de redacción donde estaba yo y los periodistas, o los periodistas y yo, y dijo muy dolida, el Quique no me quiere. Lo dijo así, por mí y con el artículo delante, el Quique no me quiere. Yo me di a vuelta y salió de la redacción. Tiempo después me di cuenta que era realmente lógico que una persona que tuviera una empresa de comunicación y que tuviera hijos postulando, intentara apoyar en todo lo que pudiera a su hijo para que llegara a ganar las elecciones. El asunto es que los medios de comunicación no son empresas comunes y corrientes. Los medios de comunicación necesitan tener responsabilidades tremendas que muchas veces no son vistas por los propios dueños y que tienen que ser advertidas por los empleados que son los periodistas. Cubrir elecciones realmente es una cuestión bastante delicada. Por ejemplo, en otros medios las cosas suelen ser mucho más duras y las cosas suelen imponerse. Conozco historias de radios pequeñas donde los dueños imponen las líneas editoriales y imponen que los periodistas apoyen a los candidatos que ellos quieren o a los familiares que postulan a determinado puesto. En general, esto ocurre mucho más en los medios chicos y sobre todo en las provincias donde los medios de comunicación tienen que tener algún tipo de negocio de sobrevivencia. La publicidad ha disminuido sustancialmente y en muchas ciudades, incluida Arequipa, las principales publicidades vienen de municipios, gobiernos regionales o del gobierno nacional o de entidades estatales. Cuando ocurre eso hay mucha influencia del poder político sobre los medios de comunicación algo que no debería darse. Es más fácil decirlo que hacerlo pues esos medios de comunicación tienen que pagar a sus periodistas, tienen que sostenerse y eso involucra una serie de esfuerzos pero que han venido mermando realmente el trabajo periodístico en el mejor sentido de la palabra, de monitores de la vida pública. Recuerdo una lección bastante interesante que tuve en los Estados Unidos en una serie de reuniones que teníamos con algunas instituciones empezamos a hablar sobre la posibilidad que tienen los medios de tomar alguna posición política. allí las cosas las tenían claras. Los medios de comunicación pueden apostar por una tendencia ideológica, pueden apostar inclusive por un candidato siempre y cuando esto sea en una muestra de su independencia y no por favores políticos o por dinero que se les paga. Nosotros tenemos los recuerdos todavía de crucillat en América Televisión de los Winters en Frecuencia Latina recibiendo dinero para apoyar al fujimorismo cuando el gobierno de Alberto Fujimori había dejado de ser democrático y se había convertido en una dictadura. Los asuntos en esos temas son realmente delicados y estos ejemplos que hemos vivido en Perú lo muestra. Recuerdo una cosa más. El periodismo y los medios de comunicación empezaron a entrar desde principios de este siglo en una moda que empezó en Colombia que se llamaba periodismo civil. Una suerte de alianzas que se daban entre los medios de comunicación con agrupaciones o organizaciones del Estado muchas veces municipios otras veces organismos de gobierno y otras veces el gobierno mismo para fines realmente importantes como temas de seguridad ciudadana y cosas por el estilo. Yo mismo participé en un proyecto que se llamaba Ponle Seguro al Taxi donde había una alianza entre los medios de comunicación junto con el municipio para tratar de que la ciudad fuera más segura en el transporte de taxis. Cuando llegué al Instituto Poynter en los Estados Unidos el Instituto Poynter es el lugar de capacitación de periodistas más importantes. No se forman periodistas sino periodistas que ya están trabajando en los medios son capacitados. Uno de los profesores tuvo muchos reparos cuando hablamos de proyectos de periodismo cívico. Él dijo un periodista un periódico en general no puede aliarse con nadie pues lo que debe buscar es monitorear lo que hace ser un fiscalizador de lo que hace y velar por los ciudadanos. Finalmente dijo un periodista no debe responder a otros intereses sino al de sus lectores. Creo que ese debe ser el norte que nosotros tenemos. quiero reiterar que los medios de comunicación pueden tener tendencias. Lo vimos con la República lo vemos ahora con el comercio lo vemos con Willax lo vemos con América Televisión y Radioprogramas siempre que éstas obedezcan a una demostración de su independencia libremente optamos por respaldar a tal candidato y criticar a otro porque creo que en el periodismo debemos olvidarnos de términos como el de neutralidad que debe exigírseles sí a los hombres de gobierno pero los medios de comunicación pueden expresar sus tendencias siempre en busca de lo que ellos consideran el mejor proyecto para el país. Hay una cuestión que es interesante ahora los medios de comunicación competimos ahora con el periodismo ciudadano las redes sociales han hecho que nosotros ya no tengamos el monopolio de la información la información fluye a través de las redes sociales cualquier persona toma una foto cualquier persona comenta y empieza a dar información cuál es el rol que deberíamos tener en los medios el rol que deben tener los medios de comunicación y los periodistas en especial dentro de los medios de comunicación evidentemente no podemos estar al nivel de los ciudadanos los ciudadanos son personas que captan la información en una parcela muy chica y la comunican inmediatamente los periodistas tenemos que empezar a filtrar muchísimo más nuestro trabajo nosotros no podemos seguir quedándonos en la noticia ni siquiera en los hechos recordemos que ya en el siglo pasado las grandes revistas los grandes periódicos se dieron cuenta que narrar los hechos no involucraba decir la verdad había que analizarlos contextualizarlos procesarlos para entregar una mejor aproximación de la verdad no siempre los hechos per se muestran lo que realmente ocurre es el periodista el que contextualiza esos hechos el periodista que empieza a mirar a los costados las vinculaciones el camino que sigue el dinero muchas veces permite de una manera interesante aproximarse a lo que realmente pasa en la sociedad los periodistas deberíamos de alguna manera tratar de mantener objetividad en este proceso electoral creo que no creo que los periodistas no debemos estar pensando ni siquiera los medios de comunicación en que cinco minutos para un candidato cinco para el otro cinco para el otro y empezar a tomar cronómetros los reporteros no deben no son secretarias o grabadoras que simplemente escuchan y luego reproducen en las elecciones el papel importante de la prensa es analizar desvestir a los candidatos y mostrárselo desnudo a los ciudadanos y a los electores David Broder uno de los periodistas más importantes de los Estados Unidos escribió un libro que se llama las ocho columnas y en él decía que si los periodistas en Estados Unidos hubieran hecho bien su trabajo otros hubieran sido los inquilinos de la Casa Blanca y en el Perú creo que nosotros hemos visto estos temas los periodistas estamos sometidos a muchas presiones pero también a la manipulación de muchos grupos que filtran informaciones a veces de manera interesada muchos además crean construyen imágenes de personas que no son lo que son hace poco conversé con Jorge Turpo él es el actual editor regional de radioprogramas y él escribió hace unos años un artículo interesantísimo en una de las revistas más prestigiadas de crónica que hemos tenido no solo en el Perú sino en América Latina que era etiqueta negra bajo el título dos señores bien educados él de alguna manera hizo pequeños perfiles de Jaime Saavedra como ministro de educación y de Vizcarra como presidente del gobierno regional de Moquegua vinculándolos a ambos por su interés por sacar adelante el tema educativo él me contó que cuando fue a Moquegua para entrevistarse con Vizcarra él conversó con él accedió a su familia en varias oportunidades a distintas horas en distintos días conversó con gente en la calle en las tiendas habló con alcaldes habló con mucha gente y nada en ese momento hacía sospechar de que Vizcarra había hecho las cosas mal que tenía indicios graves de corrupción en Moquegua al contrario algunos moqueguanos estaban felices porque pensaban que Vizcarra a través de su trabajo en la educación había puesto a los moqueguanos otra vez en la escena nacional y además les había elevado mucho la estima ya no eran los moqueguanos flojos que se levantan tarde eran los moqueguanos que ahora encabezaban los exámenes educativos tiempo después me dijo yo no fui a hacer una entrevista política pero me pesa no haber encontrado los indicios de quién era él empezó a darse cuenta que las cosas andaban mal con Vizcarra mucho tiempo después haciendo coberturas políticas en otros medios de comunicación así como lo que pasa con Vizcarra así pasa con muchos de los candidatos quien iba a pensar que Guzmán era una persona que iba a escapar de un incendio que iba a ser infiel a la mujer que estaba manteniéndolo durante las campañas electorales quien iba a pensar que Alejandro Toledo realmente estaba negando a su hija aunque muchos periodistas se lo advirtieron y es que precisamente los medios de comunicación y los periodistas disonantes suelen ser los que marcan una diferencia en las elecciones porque en países como el nuestro como dijo Jaime Mujica donde muchos medios de comunicación pertenecen a un solo grupo empresarial las voces pueden ser monocordes y no siempre decir la verdad creo que en estas elecciones en especial el papel del periodismo es importante no debemos olvidarnos que ese pluralismo que se da entre América y Wilax entre el exitosa y radioprogramas genera realmente un debate de ideas que nos puede hacer ver mejor las cosas o por lo menos nos dan un contexto mejor para que nosotros podamos tomar decisiones quiero tal vez hacer hincapié en una cosa que me quedó a mí muy marcada hace unos años varios ya bastantes más antes de que yo trabajara no en este Wilax sino en el Wilax de Cecilia Valenzuela y Gilberto Humen antes de eso trabajaba yo todavía en el diario de Equipa al Día yo hubo una invitación de IPIS para una capacitación en Lima había llegado un periodista argentino que había trabajado en varios periódicos de los Estados Unidos entre ellos The Washington Post nos reunimos con él recuerdo que estaba Gilberto Humen a quien recién conocía estaba Raúl Tola estaba Mabel Cáceres del Búho en Erequipa y algunos y otros periodistas que no debíamos sumar más de 10 en medio de las conversaciones Gilberto Humen soltó una cuestión muy interesante y él dijo ¿cuándo se jodió el periodismo? no era una pregunta hecha por Zabalita era por Humen y generó una reflexión muchos hablaron muchos opinamos pero al final él dio la respuesta él dijo el periodismo se jodió en el momento en que se crearon las facultades de comunicación e hicieron estudiar juntos a los periodistas con los relacionistas públicos en ese momento yo había estudiado evidentemente en una universidad en una facultad de comunicación donde en los primeros años habíamos estudiado juntos periodistas relacionistas públicos y productores en medios y me di cuenta que nosotros los periodistas teníamos una figura completamente diferente los periodistas tenemos responsabilidades con la democracia los periodistas tenemos responsabilidades importantísimas ser periodista no solamente es ir a preguntar una cosa no solamente es cubrir un asalto en la esquina ser periodista es tener un compromiso con la democracia y curiosamente el accionar del periodista a veces sale de los lugares que uno no esperaría ¿quién diría por ejemplo que de un programa de espectáculos iba a salir la información sobre Richard Swing que haría caer a Viscar los periodistas tenemos hoy una gran responsabilidad pero los periodistas no somos los medios de comunicación los medios de comunicación tienen también que ejercer la mayor responsabilidad posible pero tenganlo por seguro que ni la buena intención de los periodistas ni la buena intención de los dueños de los medios de comunicación nos garantiza nada es la pluralidad y lo reitero la pluralidad la que nos puede garantizar tener la mejor información para elegir mejor muchas gracias gracias Enrique Zavala por el análisis que ha realizado respecto a elecciones y medios de comunicación bien vamos a continuar con nuestro webinar de hoy ahora es el turno del magíster Carlos Urcia Moya él va a abordar el tema el papel de los más media en la campaña electoral actualmente Carlos Urcia tiene más de 25 años de experiencia es jefe de informaciones de Sol TV y periodista invitado en Latina Televisión asimismo es docente de pregrado de la Universidad Privada Antenor y brinda consultorías a diversas instituciones públicas y privadas damos la bienvenida entonces a Carlos Urcia para gracias por estar con nosotros si podemos encender audio y cámara por favor sí buenas noches voy a encender mi ahí estamos mil disculpas mil disculpas estoy en la movilidad del canal y como bien lo has dicho soy periodista y justamente vengo de hacer una entrevista de Hernando de Soto candidato a la presidencia por avance de país Trujillo hemos tenido que mandar un despacho a Latina a Lima y bueno ya estoy retornando ya a mi oficina pero no quería dejar de participar y muchísimas gracias por la invitación de este de este webinar que trata de un tema importantísimo más aún en la coyuntura en que estamos atravesando que es este proceso electoral no sé si me escuchan bien por favor mientras llego a la oficina si se escucha correctamente solo para indicar que el periodista Carlos Urcia está como invitado como parte de los periodistas del norte es el representante en este momento Carlos continuamos muchísimas gracias si efectivamente yo trabajo en lo que es Sol TV es una cadena de televisión la más fuerte en el norte del país les comento Sol TV tiene filiales no solamente en Trujillo que es nuestra central el corazón del canal sino también tiene oficinas en lo que es Chiclayo Piura Tumbes Cajamarca Huaraz que es la cobertura a la cual llegamos y también tenemos salimos a nivel nacional a través de Claro TV en el canal 29 y también a través de Movistar en el canal 553 también tenemos la cobertura nacional además de esto tenemos también nuestra alianza periodística con Latina así que bueno pues tenemos una gran responsabilidad también dada el posicionamiento que tenemos yo había preparado unas diapositivas no sé si me pueden apoyar se las pasé a una señorita para que las pueda proyectar simplemente como yo decía tenemos en estos instantes una labor importantísima como periodistas importantísima como medios de comunicación pues este 11 de abril hacemos ese punto de quiebre ese punto de quiebre para ver si intentamos recuperar algo de lo que nos queda de nuestro de nuestro país pero eso pasa por la responsabilidad también que tenemos como como hombres de prensa a ver acá las cosas vamos a a conversar imagino que muchos de los que nos están escuchando son comunicadores incluso hasta periodistas pueden dedicarse al periodismo pero hay que entender que en coyunturas de crisis como la que estamos viviendo crisis sanitaria crisis política crisis económica crisis moral no en momentos de crisis la información tiene que o es fundamental la información transparente honesta sobre todo honesta imparcial o lo más imparcial que se pueda bueno es es importantísima ahí radica nuestra nuestra labor como 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 periodistas nosotros simplemente somos ojo con ello somos interlocutores nada más de lo que está sucediendo en el contexto electoral ahí lo tenemos muchísimas gracias por el apoyo nosotros somos simplemente interlocutores entre la ciudadanía y los políticos y los políticos y la ciudadanía ¿correcto? hay que entender que los medios de comunicación son en esencia son esenciales para la democracia que estamos nosotros en este momento poniendo en vilo muchas veces ¿no? pero para fortalecer la democracia tenemos que lograr que estas elecciones salgan adelante lo mejor posible tengamos elecciones libres transparentes y podamos elegir a nuestro representante que podemos tener algunos miramientos cuestionamientos a los que aspiran a palacio de gobierno pero ellos son están allí en el partidor democráticamente representando a las organizaciones políticas ¿correcto? pero hay que entender también que una elección como la que vamos a tener el 11 de abril no solo es para sufragar no solamente es para ir a una cámara secreta y votar si bien es cierto libres y respetando las leyes sino también es necesario para ello contar con información relevante sobre los partidos políticos sobre los candidatos sobre el mismo proceso electoral ojo información relevante e importante para lograr hacer esa conexión entre lo que los políticos los candidatos los partidos quieren transmitir a través de sus propuestas sus planes de gobierno y la ciudadanía llevarles a ellos información reitero relevante a efecto de que los electores la ciudadanía estén en las condiciones de tomar una decisión informada eso es nuestro papel ojo y ahí sí quiero también dejar anotado lo siguiente nosotros como periodistas tenemos que mantener en un primer momento ser honestos tener la transparencia pero también la neutralidad la mayor posible un medio de comunicación no tiene que fijar una posición política salvo que porque lo honesto es esto salvo que el medio de comunicación lo diga abiertamente yo diario tal canal tal apoyo tal candidatura eso es lo honesto y no utilizar el medio de manera soterrada intentando dar información a favor o en contra de ciertos candidatos y lo estamos viendo hemos visto actualmente a muchos medios de comunicación que están de alguna manera jugando a casi casi aparecer candidatos o casi casi aparecer partidos políticos y eso reitero es lo deshonesto esto no es nuestra función ni nuestro deber lo nuestro es simplemente informar transmitir lo que está ocurriendo en la coyuntura electoral es una posición que tenemos entonces para esto ¿cuál es nuestra función? orientar a los electores sobre cómo ejercer sus derechos democráticos esa es una función que no tenemos que perder de vista orientar electores orientarlos otra función que no podemos perder de vista es informar sobre el desarrollo de las campañas cómo están llegándose adelante si están cumpliendo las reglas para evitar el contagio de COVID no informar orientar e informar ofrecer una plataforma para que los partidos difundan su mensaje una plataforma abierta democrática libre transparente honesta eso es mi pantalla es para todos y que sea la ciudadanía la que considere la más indicada permitir que los candidatos debatan entre sí promover debates cruce de propuestas en fin supervisar el escrutinio cómo va se va desarrollando es el día 11 de abril ¿no? este proceso electoral estar siguiéndolo desde que desde horas antes a que se abran en los locales de votación hasta que se concluya en esta elección a las 7 de la noche y por último examinar el proceso electoral con el fin de evaluar ¿no? su equidad y probidad cuando digo examinar implica ya hacer un análisis mayor no solamente recoger información que viene de la calle o que propician los candidatos sino también analizarla opinar dar puntos de vista pero eso pertenece al periodismo de opinión eso a la página editorial eso a la página y artículos de opinión pero los noticieros no son voceros de ningún o no deberían ser voceros de ningún candidato los noticieros están para informar ¿quieres opinar? tienes tus programas de opinión tienes tus columnas de opinión tienes tus editoriales entonces para terminar principios de ontológicos que que lo que siempre tenemos que tener en cuenta la ética la moral ¿no? las reglas en fin eso es lo que no tenemos que perder de vista la autorregulación también eso es importante ¿no? saber nosotros hasta dónde podemos llegar ¿no? este en cuanto al tratamiento informativo ¿qué tenemos que hacer y qué no tenemos tenemos que hacer? y por último obviamente también respetar las normas que existen en nuestro en nuestro país toda la toda la normatividad que existe en el en el país bueno pero les cuento un poco y eso va a ser en la siguiente diapositiva es lo que nosotros hacemos en el canal porque me pidieron que cuente una experiencia es por eso que me convocaron a este a esta reunión en en Sol TV ¿no? en Sol TV por ejemplo hacemos entrevistas en diversos programas en diversos programas que tenemos en los diversos programas periodísticos a todos todos los candidatos que podamos nosotros entrevistar acá en la libertad después de Piura somos la la región que tiene una gran cantidad de candidatos tenemos diecisiete partidos ocho candidatos en cada lista imagínense cuántos entre cuántos tenemos que nosotros entrevistar para escucharlos a todos ¿no? entonces hacemos entrevistas en varios programas incluso hemos tenido que incorporar nuestro nuestro programa familiar ¿no? para poder también ahí incorporar algunos candidatos también tenemos pasemos por favor rápidamente les voy a mostrar estas diapositivas además de los programas también tenemos enlaces en vivo podemos transmitir en vivo por los equipos que manejamos desde cualquier lugar del Perú del mundo porque tenemos los equipos y podemos hacer transmisiones en donde se encuentran los candidatos Hernando de Soto ha estado hoy día acá en Alto Trujillo que es un centro poblado de nuestra ciudad hemos podido transmitir para Lima hemos hecho debates presidenciales también hemos podido promover debate de candidatos a la presidencia también tenemos pasemos por favor los debates a los candidatos al Congreso también trabajamos en ello intentamos poner tres cuatro candidatos a la vez para que crucen sus propuestas y que sea la ciudadanía quien pues tome su mejor recesión eso es función es el trabajo que les tenemos que tienen que hacer ellos ¿no? también tenemos espacios conocer a tu candidato que va un poco más allá de las propuestas sino conocerlo como en su vida personal en su vida un poco más íntima profesional ir un poquito más allá para conocer a los aspirantes al Congreso continuamos por favor también tenemos algunas notas periodísticas que hacemos para nuestros diversos informativos que tenemos continuamos por favor también tenemos nuestras redes sociales ahí también colocamos algunas piezas que pueden ayudar al elector al ciudadano saber un poco más de los candidatos y para terminar bueno ahí terminamos entonces nosotros muchísimas gracias por las diapositivas muchas gracias por ello perfecto ahora estamos acá hemos intentado llegar lo más rápido que se pueda este bueno es lo que realizamos aquí en lo que es Sol TV y en lo que es la parte norte del país reitero somos periodistas tenemos que simplemente respetar la profesión que finalmente es una pasión no tenemos que tomar partido por ningún candidato ni ninguna organización política no es nuestra función salvo que reitero salvo que lo digamos previamente si el medio de comunicación lo dice vamos a apoyar esta tendencia política perfecto es lo honesto y lo legítimo pero no es honesto ni legítimo que el medio como hemos visto lo estamos viendo ahora como el medio de comunicación camufladamente suele direccionar direccionar las tendencias las tendencias políticas acá en Sol TV intentamos cuidar eso cuidar mucho eso y bueno pues intentamos hacer el trabajo lo mejor lo mejor posible estamos en momentos difíciles para el país momentos muy muy complicados y también la ciudadanía de alguna manera tiene que comprarse el pleito también o sea no solamente es responsabilidad del gobierno de las organizaciones políticas de los candidatos de los medios de comunicación no la ciudadanía también tiene que entender que es su responsabilidad finalmente son ellos los que van a elegir ¿no? el medio de comunicación tampoco los medios de comunicación tampoco son tan poderosos como algunos dicen o sea tampoco es así el medio de comunicación no es tan poderoso como algunos dicen escuchado mucho imponen candidatos ¿no? claro o sea el medio de comunicación puede tomar tendencias y posiciones pero pero no siempre sale sale como lo como lo piensan ¿no? no siempre sale así ¿no? y creo que el Perú el Perú el Perú lo sabe lo sabe perfectamente por las experiencias por las experiencias que tenemos bueno es lo que les puedo les puedo comentar hasta el momento un poco lo que sí lo que hacemos nosotros acá en Sol TV y la posición que tenemos de la manera de cómo hacer de cómo hacer periodismo en tiempo en tiempo de elecciones ¿no? pluralidad ¿no? y compromiso y mucha responsabilidad muchas gracias muchas gracias a nuestro colega Carlos Urcia periodista de Sol TV desde el norte del país muchas gracias Carlos vamos a continuar y ahora es también un gusto presentar a un representante de la ciudad de Puno del sur del país queremos presentar al colega periodista doctor Hugo es licenciado en ciencias de la comunicación en la universidad nacional del altiplano en Puno con estudios en maestría y también doctorado de ciencias sociales gestión pública y desarrollo territorial en la universidad nacional del altiplano él tiene amplia experiencia como periodista en diversos medios de comunicación de la ciudad de Puno actualmente labora en el diario Correo y en Pachamama Radio además es autor del libro Amor a los chicharrones Radio Periodismo y Política en Puno nuevamente un gusto presentar a Hugo Supo Hugo buenas noches y bienvenido a Ventana San Martiniana en esta edición especial con el título los medios de comunicación y su influencia en las elecciones le recordamos a todas las personas que nos están acompañando a través de las redes sociales a través de las diferentes plataformas de la universidad de San Martín de Porres que pueden compartir la transmisión y pueden también dejar sus preguntas bien ya tenemos a Hugo Supo el tema es el rol del comunicador social en las elecciones buenas noches nuevamente Hugo buenas noches muchas gracias a la organización por la invitación creo que es un momento importante de poder compartir experiencias compartir vivencias y por supuesto reflexionar sobre este momento importante que estamos viviendo como son las elecciones del año 2021 ¿no? elecciones del bicentenario yo quiero partir agradeciendo a Enrique agradeciendo a Carlos también porque creo que han dado una un contexto importante de lo que significa en este momento los medios de comunicación y el rol sobre todo viendo desde la periferia hasta el centro que es Lima acerca de lo que ocurre con los medios de comunicación y a mí me han encargado para que pueda hacer una reflexión o algunas reflexiones acerca de lo que ocurre con los medios de comunicación distintos al comunicador ¿no? o sea ¿cuál es el rol del comunicador en las elecciones o en tiempos de elecciones? gracias por ello lo primero que hay que hacer creo que es reflexionar en base a lo siguiente la entidad es el medio de comunicación y el medio de comunicación es el conjunto de periodistas los directivos la empresa los inversionistas la empresa y el comunicador es el individuo ¿no? es el profesional es el apasionado es aquel que quiere cambiar contribuir desde su profesión con la realidad peruana así que es importante diferenciar ambas entidades ¿no? el medio de comunicación y el comunicador o el periodista en este caso que creo que nos convoca en esta noche y como estamos estamos hablando precisamente de el comunicador yo creo que estoy con un público más académico que público general en principio creo que es importante también reflexionar acerca de lo que significa las elecciones yo particularmente no creo que las elecciones son el remedio del país o sea para que las elecciones sean realmente democráticas para que la democracia representativa realmente funcione tendríamos que tener un marco legal un marco orgánico que nos permita tener mejor oferta electoral siempre estamos eligiendo no sé si se han dado cuenta yo creo que sí pero estamos eligiendo el mal menor y este mal menor lo elegimos porque no hay otras opciones para poder definir nuestro voto en las elecciones entonces optamos porque ¿quién nos va a hacer menos daño? ¿no? eso ha sido PPK eso ha sido antes Ollantumala eso ha sido antes Alan García y así hemos estado como un círculo vicioso eligiendo siempre al mal menor y eso significa que las leyes están mal porque nuestro sistema electoral no permite tener mejor oferta electoral y creo que como periodistas como comunicadores en principio tenemos que tener en cuenta esta realidad que la oferta electoral del país no está bien por tanto por más información que le demos desde los medios de comunicación por más romanticismo que tengamos los periodistas y los comunicadores sociales para darle a la población los instrumentos y los elementos para que elijan bien no vamos a terminar eligiendo bien porque nuestra oferta electoral siempre será pésima y lo primero que tenemos que hacer comunicadores sociales periodistas y en conjunto medios de comunicación es sincerar este debate el debate es por qué la reforma electoral del señor Vizcarra ha fracasado y tiene tendencia a fracasar para el año 2022 por ejemplo lo vamos a notar en las elecciones del próximo año y por qué las reformas electorales anteriores han ido en ese mismo sentido porque los partidos políticos del país no tienen una existencia real más que en papeles o más que para el momento de las elecciones entonces yo creo que hay que partir de ese momento de la reflexión de por qué nuestro país en este momento es una democracia como decía Tanaka Martín Tanaka es una democracia sin partidos vamos a las elecciones votamos en las elecciones pero al final seguimos en descontento seguimos en un momento en el que nos decepcionamos de los políticos y de la clase dirigente y luego queremos un nuevo congreso y luego queremos un nuevo presidente de la república y luego queremos hasta dictaduras entonces nuestra democracia representativa está realmente mal y eso hay que remediarlo con un debate profundo con un debate real de lo que significa nuestra democracia representativa yo creo que está agotada y ese tema no solamente es para la coyuntura de las elecciones sino para una reflexión y también un debate mucho más profundo y permanente de qué hacer con nuestra sociedad y por qué siempre estamos teniendo representantes malos no será porque las leyes permiten que tengamos representantes malos no será porque las leyes permiten que aquel que tiene más plata sea el candidato de cierto partido político o cierta organización política y no deja mayores opciones para que el resto pueda tener mayor representación y pueda competir en una democracia sana creo que hay que partir de ese momento ¿no? o sea hay que informar a la población y hay que permitir la reflexión de la ciudadanía que necesitamos mejorar nuestra democracia que nuestra democracia representativa tiene varios hoyos que hay que empezar a llenar con una con un debate mucho más profundo ¿no? esa es una primera reflexión que quería compartir con todos ustedes para lo siguiente para identificar más o menos lo que me han pedido el día de hoy que es la reflexión acerca de el rol del comunicador social el rol específicamente del periodista en las elecciones y acá creo que hay que ser claros hay que ser sinceros hay que sincerar el debate acerca de este rol del comunicador como individuo distinto a la entidad que es el medio de comunicación en las elecciones ¿no? creo que es importante poder identificar el rol de interdependencia que tiene yo he escrito un libro y este libro más o menos expresa lo que les voy a decir ¿no? este rol de interdependencia que existe entre el productor periodístico el periodista y la fuente o en todo caso el personaje político en este caso porque lo que vemos en los medios de comunicación lo que vemos en la radio lo que vemos en los periódicos lo que vemos en la televisión y hasta en las redes sociales ahora es lo que el periodista el productor decide pero decide en base a ciertos intereses no es que existe una independencia real la independencia es teórica la independencia es romántica esto hay que conocerlo muy bien porque nosotros los que más o menos hemos trabajado en medios de comunicación sabemos que existen intereses desde las fuentes e intereses también desde los periodistas y lo digo de una región donde pues hemos tenido experiencias un significado de elecciones incluso desde los medios de comunicación es decir hemos tenido autoridades y actualmente tenemos autoridades que han nacido desde los medios de comunicación lo que no está mal por supuesto pero es un punto importante a subrayar para saber qué existe detrás de lo que se emite en los medios de comunicación o sea quién sale en la entrevista y por qué sale en esta entrevista y es lo mismo que a veces se cuestiona desde la población para los medios que están concentrados en Lima ¿por qué en Willax sale tal periodista y por qué en Willax sale tal entrevistado? ¿por qué en América en Televisión sale tal entrevistado y sale tal periodista? o sea hay intereses detrás que no son parte de la discusión ni de la academia ni de lamentablemente los gremios periodísticos y tampoco los propios medios de comunicación entonces lo que hay que sincerar en este momento creo que es esta interdependencia ¿no? existente que es real que no es parte de la discusión académica pero que existe en la interdependencia de por qué se pone un candidato acá y por qué el candidato decide aparecer en este espacio periodístico entonces ese asunto de sincerar la discusión nos va a permitir identificar rápidamente cuál es el rol de este comunicador social de este periodista y cuál es el rol de este medio de comunicación en la coyuntura de las elecciones y acá yo identifico a tres entidades que tienen que tener responsabilidad acerca de especialmente el momento de las elecciones en primer lugar a la academia en segundo los gremios periodísticos y en tercero los propios medios de comunicación creo que la academia tiene que empezar a educar a sus futuros periodistas comunicadores sociales o los que están en formación en base precisamente a nuestra realidad a veces hemos tenido teorías de España de Europa de Estados Unidos la mayoría de las teorías de la comunicación la estudiamos precisamente a partir de estas tendencias pero no hemos hecho una teoría propiamente acá de la localidad de la periferia cómo se hace el periodismo cómo es la práctica periodística en nuestras localidades con falta de publicidad con dependencia de la economía con una este difícil un difícil momento del desarrollo democrático todo eso influye en cómo se va a comportar el periodista cómo se va a comportar el comunicador social en el momento de poder aportar en el momento de las elecciones entonces yo creo que acá la academia tiene que empezar a brindar todos esos elementos y sincerar el tema de la educación para con el futuro periodista con el futuro comunicador número dos los gremios pocos gremios y sobre todo en tiempos de campaña electoral reflexionan y tienen y tienen un momento de decidir de hacer de compartir experiencias y de generar agendas en un bien de la sociedad porque los periodistas y los gremios a veces se concentran en lo suyo en qué tiene de interés este grupo o el otro pero no existen agendas concretas en las regiones y en el país por ejemplo en este momento ¿qué están proponiendo los candidatos? ¿la población se mueve en base a la propuesta de los candidatos debería de ser así? ¿o los candidatos deberían de moverse en base a la agenda de la sociedad civil? entonces ahí falta un empoderamiento de la sociedad civil y creo que este empoderamiento parte precisamente del periodista y parte del comunicador social que tiene que reflexionar acerca de lo que necesita la población de lo que necesita el país necesitan nuestros pueblos y en tercer lugar los medios de comunicación los medios de comunicación tienen códigos de ética la mayoría en realidad tienen códigos de ética especialmente radio y televisión porque están sujetos a lo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dice si es que no tienen un un reglamento un código ética particular se van a acoger a lo que dice el Ministerio de Transportes y Comunicaciones entonces este código de ética tiene que guiar el comportamiento de los periodistas tiene que guiar el comportamiento del medio de comunicación pero lo saltamos ¿no? seamos sinceros también muchas veces se saltan estos códigos de ética es más seguramente mucha gente que está metida en comunicaciones y en periodismo no conoce cuáles son estos códigos de ética y algunos medios de comunicación han empezado a hablar sobre los códigos de ética y ha empezado también a implementar en sus medios de comunicación pero más de eso no hemos visto reflexiones dentro de los propios medios acerca del rol del periodista y acerca del rol que cumple propiamente el medio frente a las elecciones y frente a esta realidad que les he comentado al principio que las elecciones en el país en este país son protocolares en este país las elecciones son para ir a votar pero no son para reforzar la democracia porque vivimos en un país con una democracia sin partidos políticos el sistema de partidos políticos está tan debilitado que nosotros no podemos garantizar que una elección va a mejorar la situación del país no simplemente darle continuidad a un estatus quo que prefiere a cierta élite y que esa élite está contenta y que no quiere mayores cambios estructurales especialmente entonces yo creo que hay tres entes como les reitero la academia que tiene que sincerar la formación de los periodistas y de los futuros periodistas los gremios periodísticos que tienen que discutir las agendas y los medios de comunicación que además de discutir las agendas tienen que también tener claro acerca del rol que cumple cada uno de sus integrantes es decir del propio periodista en este momento y acá hay una reflexión final que quiero compartir con todos ustedes que es acerca de las redes sociales ¿no? seguramente alguna gente ya se ha metido con TikTok y todo ello pero está bastante identificado hasta el momento que las mayores redes sociales son Facebook Twitter y TikTok ahora donde se informa se opina se crea corriente de opinión y por supuesto participan también los candidatos es ahí un nuevo mundo donde hay que explorar la opinión pública ya no es la misma de antes ya no se forma desde arriba piramidalmente hasta abajo ya no es el New York Times que produce un editorial y lo comparte con el comercio y luego va bajando hasta el otorongo sino es al revés se puede hacer una comunicación desde abajo y que pueda ser mucho más participativa que empodera al ciudadano y que empodera al periodista sobre todo que no está con los grupos de poder y con las élites creo que eso es importante tener en cuenta para poder democratizar un poco la comunicación en tiempos de elecciones para sincerar los debates y las agendas que nos van a permitir en el futuro por supuesto no en esta elección porque es bastante difícil pero en el futuro nos van a permitir tener una sociedad realmente democrática porque en el fondo nuestras elecciones son como les digo solamente para ir a votar quizás vayamos y elijamos al más menor pero volveremos a tener los mismos problemas de acá seis meses un año dos años porque los grandes problemas del país no se han solucionado entonces significa una gran reforma electoral y en esa reforma electoral tiene que estar comprometido el periodista comprometido también el medio de comunicación y por supuesto la sociedad entonces son estas reflexiones yo quería compartir algunas más el tiempo me ha ganado creo que es importante que ustedes también participen pero empecemos de eso empecemos a saber cuál es el rol del periodista pero en este contexto de la interdependencia que tenemos no solamente con medios sino también con los otros actores de la democracia entre comillas de la sociedad peruana que son los candidatos que son los empresarios que son los partidos políticos y los otros los poderes fácticos que tenemos en nuestra realidad muchas gracias muy amables gracias a ti Hugo por estar con nosotros y por compartir las reflexiones que nos acabas de reconocer bien vamos a continuar con nuestro webinar ahora voy a presentar al señor Vido Lombardi Elías el tema que va a desarrollar influyen o no los medios de comunicación en las elecciones recordemos que Guido Lombardi es un reconocido periodista elaboró en radioprogramas del Perú en Radio Nacional y también fue el primer fue el moderador del primer debate de la historia del Perú entre Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori así mismo también ha conducido diversos programas de televisión bienvenido Guido Lombardi muchísimas gracias por estar con nosotros en la Universidad de San Martín de Puro buenas noches muy buenas noches Lorena muy buenas noches a todos quisiera simplemente confirmar que se me está escuchando bien si muy bien he tenido que entrar a través del celular y les pido disculpas por eso porque algún problema técnico se presentó en la computadora bueno el problema de ser el último expositor de un panel tan ilustrado es que ya lo dijeron todo entonces me han dejado sin materia pero quiero reiterar el agradecimiento a los organizadores en particular a la Universidad de San Martín de Porros y al sur y en general a los gremios que han hecho posible este contacto y esta reflexión me interesa mucho escuchar las inquietudes que tendrán los participantes y que serán presentados por ustedes y yo quisiera señalar algunas coincidencias y algunas discrepancias cuando se habla de pluralidad y se pone como ejemplo Willax y América Televisión o exitosa y varios programas del Perú para sumarle en intervenciones posteriores todo lo que son las redes sociales como medios de comunicación y yo creo que estamos en un error por supuesto que tiene que haber pluralidad pero ¿cuántos electores tienen la posibilidad de confrontar estas diferentes miradas? Ustedes saben por ejemplo que solo el 3% de los lectores de periódicos lee la nota editorial del 3% porque se ha dicho y está absolutamente justificado que si se va a fijar una posición política esa se fija a través de la posición editorial no a través de la información Lorena lo ha dicho y no quiero hablar en primera persona pero no solo estuve en la dirección de los programas del Perú durante muchos años sino que he estado en los dos lados del mostrador he sido periodista y he sido candidato y he podido ver cómo funcionan ahí las cosas durante los años que fui director de los programas del Perú creo que solamente en una ocasión recibí una insinuación respecto al descontento que los propietarios o el directorio tenían con una postura mía y esa postura tenía que ver con la situación privilegiada de la iglesia católica gracias al concordato que se ha firmado entre el estado peruano y el estado vaticano donde hay de beneficios salariales con nuestros impuestos se paga el sueldo de los obispos hasta beneficios tributarios están la iglesia católica exomerada de pagar impuestos esto se origina en el impuesto predial porque como tienen muchos predios iglesias conventos haciendas cobrarles el impuesto predial era recargar mucho pero resulta que ahora tampoco pagan IGD si usted puede hacer la prueba va a sacar una copia de su partida de matrimonio o de su partida de bautismo le van a cobrar una cantidad dependiendo de cual sea la parroquia y sobre ese servicio que se está dando la iglesia no paga IGD yo hice de esto un tema después como congresista he tratado de generar la denuncia del concordato no lo he logrado pero creo que es un tema que hay que poner en la agenda y aquí voy al eje de mi presentación porque claro podríamos hablar de principios legales del contexto de los medios de legislación y regulación que son indispensables cuáles son los medios públicos y cuáles los privados y cómo deberían los medios públicos es decir el radio y televisión peruana y el diario el peruano que son medios públicos comportarse durante una campaña electoral porque hemos enfocado hasta ahora el tema solo en los medios privados pero tenemos medios públicos y creo que una de las responsabilidades avísame por favor Lorena cuando se cumpla el tiempo porque si no puedo seguir hablando durante mucho rato una de las tareas fundamentales tendría que ser fijar la agenda independientemente de cuál sea nuestro entrevistado o de cuáles sean las simpatías nuestras por si tenemos nuestro carazoncito o del medio en sí mismo cuáles son los temas relevantes para la ciudadanía creo que fue Hugo el que señaló la necesidad de fijar una agenda pero cuál es la agenda incluye la violencia contra la mujer por ejemplo incluye los niveles de desigualdad que se agudizan yo creo que hay cuestiones de relevancia fundamental para una elección libre y democrática es una obviedad decirlo pero una elección libre no se trata solamente de votar como ya dijeron anteriormente sino que hay que votar bajo las condiciones adecuadas contando con la información relevante sobre los partidos las políticas los candidatos y el propio proceso electoral pero cuál debe ser la agenda importante los temas medioambientales son importantes los temas laborales son importantes los temas de corrupción son importantes yo creo que todos entonces tendríamos que reflexionar y la academia en eso tiene un papel que cumplir sobre qué agenda deberíamos considerar relevante en este debate en este intercambio de ideas que a veces se convierte solamente en un intercambio de insultos cuando nos referimos a los medios de comunicación masiva a menudo denominados simplemente medios o media se suele hacer referencia a la prensa escrita y a las emisoras de radio y televisión lo hemos escuchado ahora pero en los últimos años eso tiene que ampliarse para las diversas formas de otras vías de distribución de noticias básicamente internet y todas las redes que soporta la principal preocupación es el derecho que tienen los electores a obtener una información completa exacta aunque este no es el único derecho en cuestión Lorena mencionaba mi participación en el primer debate presidencial y creo que es relevante señalar que en esa campaña la del 90 los medios de comunicación apoyaron de manera prácticamente unánime a Mario Vargas Llosa y ganó Alberto Fujimori es decir es importante en el término de que es decisivo para un resultado electoral la participación de los medios creo que las elecciones del 90 demuestran lo contrario y ha pasado con posterioridad a eso también Humala fue un candidato poco atractivo para los medios y sin embargo salió elegido presidente quizá por aquello del mal menor yo coincido con una apreciación anterior en el sentido de que los periodistas somos intermediarios somos la correa de transmisión entre los políticos y los electores creo que hay que y creo que en esa tarea se puede hacer un esfuerzo de objetividad es una vieja un viejo debate me parece que Carlos hablaba de la neutralidad como algo imposible yo no creo que la neutralidad o la objetividad o la aspiración a la objetividad sea algo imposible creo que es lo que debe tener como meta un comunicador me parece importante subrayar un tema que creo que señaló Hugo supo que es el de la reforma política y por qué fracasó la reforma política planteada por Vizcarra creo que eso es el tema crucial y ya no estamos a tiempo y ya no tiene sentido ni siquiera ponerla en la agenda para esta elección pero habrá que ponerla en la agenda para el próximo congreso tendríamos que tener distritos electorales mucho más pequeños yo fui elegido como congresista por Lima donde habían aproximadamente creo en el año en que yo fui elegido siete millones y medio de electores hábiles es decir yo representaba a siete millones y medio de personas eso quiere decir que en realidad no representaba ninguna porque como se representa a siete millones que viven en condiciones tan diversas como San Juan del Urigancho Villa María del Triunfo Miraflores San Isidro Zulco entonces yo creo que hay que hacer una reforma que permita distritos electorales digamos de cien o ciento cincuenta mil electores que elijan a un representante y entonces habrá una control mucho más cercano del elector con su representante y el elector estará el congresista o el elegido estará obligado a responder a la demanda y al punto de vista de sus electores creo que eso tendría que ser una decisión fundamental de la reforma electoral además por supuesto de eliminar el nefasto voto preferencial creo para que se queden porque ustedes son muy jóvenes tanto los participantes como seguramente los que escuchan pero creo que el eje de la derrota de Vargas Llosa tiene que ver con la proliferación grosera de publicidad electoral que hicieron sus candidatos al Congreso yo recuerdo en particular la de un arequipeño Enrique Chirino Soto pero también Ricardo de Ayona Miguel de Galvear cada uno con su dinero iba y hacía su spot publicitario y esto además atosigaba la pauta publicitaria de los medios creo que la gente sintió esto como una invasión inaceptable y se resintió yo creo que la relevancia de la cuestión local la relevancia de una oposición constructiva y la coordinación entre los distintos niveles de la administración pública es decir el gobierno nacional los gobiernos regionales los gobiernos locales y las distintas instituciones autónomas que componen el estado son fundamentales y en ese sentido la relación de los organismos electorales con los medios y con los candidatos tiene que ser crucial hemos visto estos intentos por eliminar algunas candidaturas ya a estas alturas del proceso creo que por un defecto de los organismos electorales en su comunicación y un defecto en los organismos electorales como reguladores son los responsables del desarrollo y aplicación de los reglamentos que rigen el comportamiento de los medios de comunicación y de los candidatos resulta una obviedad decir que los medios de comunicación cumplen una función esencial para el debido funcionamiento de la democracia pero creo que eso ocurre no solo durante los procesos electorales ni sobre todo durante los procesos electorales sino durante el desarrollo de el cumplimiento de los programas de gobierno insisto en la necesidad de señalar una agenda una agenda que incluya el diseño y evaluación de políticas la cobertura de la campaña electoral por supuesto el monitoreo de los medios de comunicación existió una institución importante Concorte B se ha mencionado Aipis también que hacía una evaluación de cada uno de los medios creo que esa evaluación no la pueden hacer los electores si la academia si quizá los gremios y para terminar porque pues quisiera que quede espacio para el diálogo creo que en general en lo que se refiere a la cobertura de los aspectos noticiosos hay que ser lo más objetivo y lo más neutral posible pero la cobertura editorial se puede tomar una posición al margen de algunas áreas limitadas como reporte prematuro de resultados o restricciones para difundir encuestas que a mí me parece una restricción innecesaria pero existe a través de la cobertura editorial el medio puede tener una posición política creo que me he excedido unos minutos no quiero seguir aunque podría seguir hablando largo rato creo que hay riesgo efectivamente de que votemos por el mal menor una vez más pero eso es lo que tenemos por ahora y no nos queda sino ser optimistas y creo que pecamos un poco los periodistas y los medios de mirarnos el ombligo la crisis por una vez no es peruana la crisis sanitaria económica social de igualdad es una crisis mundial ocurre en Alemania en España en Italia en Inglaterra como decía un amigo mío claro la crisis en Inglaterra es grave pero no desesperada la crisis en Italia es desesperada pero no grave yo quisiera que viviéramos una crisis que fuera grave pero no desesperada y creo que tenemos en esa línea mucho trabajo por hacer muchas gracias muchas gracias al ex congresista y periodista Guido Lombardi vamos ahora con las preguntas hay preguntas lo que hacemos es juntar las preguntas similares para poder hacerlas posibles en el programa en vivo bien tenemos una primera pregunta justamente para usted Guido las personas nos preguntan básicamente sobre el trance pasar como usted lo describía de un lado al otro en los dos frentes cuando usted se preparó cuando usted estuvo ya en campaña para ser congresista sintió el respaldo de los medios quizás por alguna afinidad si fue así como lo manejó como vivió esa experiencia había evidentemente una vinculación privilegiada con el programa del Perú donde ellos fueron cuidadosos en no excederse en un trato amable digamos así pero en general tuve una buena acogida por parte de todos los medios de los colegas muchos los conocía yo inicié esa campaña del 2006 como candidato al parlamento andino y entonces tenía que hacer una campaña nacional porque el parlamento andino se elige por distrito electoral único es decir todo el país elige a los parlamentarios andinos y estuve en Arequipa estuve en Arequipa llegué de madrugada me fui por tierra llegué de madrugada me parece que cinco y media de la mañana y solamente registrarme en el hotel y comenzar una apretada agenda de entrevistas entre seis y media y diez y media de la mañana y luego una conferencia de prensa en el hotel la pregunta más reiterada que se me hizo fue ¿qué es el parlamento andino? entonces en fin respondí lo que había que responder era una entelequia algo que se mantiene de hecho cuando se disolvió el parlamento no se disolvieron los parlamentarios andinos perdón porque se me acaba de ocurrir se me acaba de venir a la mente la idea sobre reforma electoral creo que la no reelección es una mala idea de la reforma electoral de Vizcarra y creo que va a ofrecernos un congreso inexperto y hay que aprender el oficio como todos mi paso no fue un paso complicado y les doy un motivo que es el que di en su momento sobre por qué pasar del periodismo a la actividad política porque en radioprogramas tenía yo la demanda de resolver desde problemas individuales pequeños una madre desesperada porque no tenía cupo en el hospital del niño para su hija y entonces llamábamos al director teníamos el contacto a la directora en ese momento del hospital del niño y esta madre lograba que su hija ingresara esto que yo lograba resolver de manera puntual individual uno por uno como periodista pensé que desde el congreso desde el poder se podría resolver de manera más general no tuve éxito en el intento debo reconocer esto muchas gracias por la pregunta gracias a usted por responder vamos a continuar con la siguiente pregunta es para Hugo Supo la pregunta que nos alcanzan es la siguiente existe en Puno el voto ideológico considerando que generalmente en el sur los candidatos denominados de izquierda son los que lideran las las preferencias la intención en preferencia presidencial y que terminan siendo los ganadores en las justas electorales gracias Lorena bueno en realidad yo no catalogaría como un voto de izquierdas no no necesariamente porque hay que analizar cada elección para decir que el sur ha votado por izquierdas yo creo que es un voto más contestatario porque el sur siempre ha mirado a Lima como el centro y que como centro concentra el poder y por supuesto las decisiones del país entonces no se trata de izquierdas y de derechas lo que pasa es que el país tiene un problema mayor el problema de este país es el centralismo sea el modelo socialista o sea el modelo capitalista ninguno de los modelos ha llegado por completo a las poblaciones del sur particularmente de Puno y por esa razón la gente está en descontento y por tanto tienen una expectativa mayor de la de las elecciones por eso creo que no hablaría de una votación ideológica sino más bien de una votación de protesta contestataria que implica oponerse a lo que el establishment centrado en Lima te dice lo que está ocurriendo ahora por ejemplo en esta elección el señor Pedro Castillo que es un candidato sin mucha presencia en Lima y en el norte del país tiene mayor presencia y es más le ha descontado bastante aceptación a la señora Verónica Mendoza que era pues la candidata que en el sur siendo izquierda se supone ha debido cosechar mayor votación entonces es una izquierda diferente es un contestatario es un hombre que quiere proponer ideas radicales y creo que por ahí va la la sintonía de la población electoral Lescano es otro tema porque Lescano es puneño y Puno tiene una característica pues de expansión migracional o sea hay puneños en Tajna hay puneños en Oquegua en Arequipa en Lima en el Callao en Cusco en todo lugar entonces esto le permite a Lescano tener una perspectiva desde la identidad proyectar su votación por ese lado pero creo que sobre todo estos candidatos izquierda en este momento que son el señor Pedro Castillo y la señora Verónica Mendoza creo que definen un poco mejor el panorama no es una votación propiamente electoral ideológica sino más bien de protesta y creo que eso se va a definir mejor o se va a ver mejor en el tema de las de la segunda vuelta cuando tengamos seguramente otras opciones electorales y se definirá un poco con mayor claridad gracias muy bien muchas gracias a Hugo Supo por responder a la pregunta vamos a continuar y tenemos una pregunta más para Enrique Zavala una de las preguntas que nos hacen es respecto le pedimos Enrique ahí está Enrique Enrique nos preguntan sobre si el que los candidatos apuesten por colocar publicidad en un medio específicamente en un canal donde el periodista trabaja esto lo condiciona al periodista cuando tiene que hablar de este candidato si cómo y cuánto además es que se maneja este condicionamiento desde Bueno como parece algún problema de conexión pero entiendo que la pregunta tiene que ver si condiciona colocar publicidad en un medio si los periodistas terminan siendo condicionados Bueno en primer lugar tenemos que ver que en esta campaña la cosa la cosa es diferente no cualquiera puede poner publicidad no puede ir y contratar directamente publicidad en un canal las cosas han variado sustancialmente puedo referirme a un caso específico años atrás tenía yo en un programa de televisión en el canal 9 y el canal decidió vender publicidad atada a la posibilidad de que los candidatos sean entrevistados en los medios de en los programas periodísticos el el asunto no me gustó mucho definitivamente no me gustó y involucró que yo me negara creo que si una persona paga por una entrevista el periodista no va a poder preguntar lo que debe preguntar el asunto tiene que ser muchísimo más transparente en temas publicitarios y esa es una gran controversia que existe dentro de los medios de comunicación no solamente con el tema publicitario en las campañas electorales sino también con los grupos de poder cuando una por ejemplo una gran empresa que está siendo cuestionada por temas ambientales o por temas sociales pone determinada cantidad de publicidad a veces eso involucra que los dueños o que los jefes de publicidad busquen a los periodistas y les digan mira sabes que nos están poniendo una gran cantidad de dinero de publicidad con eso pagamos planillas y bueno hay que tratarlos con guantes de seda y eso genera tensiones pero genera tensiones aquí y en todo el mundo o sea el asunto es realmente complejo y lo dije durante mi intervención suele pasar muchísimo más en los medios más pequeños un medio como el comercio puede darse el lujo por lo menos antes de rechazar algunas publicidades o rechazar presiones porque tiene otro tipo de ingresos hay medios de comunicación que son tan pequeños que solo pueden vivir de la publicidad de la municipalidad distrital o provincial y eso lo utilizan mucho los políticos como una manera de soborno si existe existe definitivamente y es una lucha constante en medios de comunicación chico como lo digo yo me refería a Santiago O'Donnell Santiago O'Donnell este argentino que fue traído por IPICI donde estuvimos en la reunión Santiago O'Donnell nos contaba que en una redacción de uno de los periódicos donde él trabajó Los Ángeles Times los periodistas ni siquiera recibían un regalo cuando llegaba digamos un lapicero de regalo lo que hacían los periodistas era colocarlo en una caja que estaba en medio de la redacción y ahí se iban sumando los otros regalos finalmente cuando había una determinada cantidad eso se entregaba a una institución de caridad él dijo en ese periódico no hubo nunca un código de ética escrito pero nunca vi tanta ética como en esa redacción las presiones se van a dar las presiones publicitarias se dan la inversión publicitaria es una manera de tratar de comprar amigos en los medios de comunicación pero existe gente que no hace eco de lo que quieren que digan y esos son los periodistas independientes los periodistas libres y hay muchos medios de comunicación que lo son y creo que además debemos empezar a mirar las cosas en un país donde las cosas no pueden ser blancas ni negras hay cosas que son legítimas hay Guido Lombardi decía que sintió apoyo de radioprogramas durante su candidatura eso es legítimo el problema es como lo que sugiere la persona que hizo la pregunta cuando alguien quiere comprar el apoyo uno puede apoyar a un amigo y ser sincero y decirlo un medio de comunicación podría apoyar a un determinado candidato y ser sincero y decirlo lo que uno no puede hacer es venderse porque eso no solamente es una falta ética es un delito miren dónde está Crucillat miren dónde estuvieron los los Winters no es una cuestión de juego y cuando digo no es una cuestión de juego porque reitero el tema del periodismo tiene que ver con democracia y la democracia es algo con lo que no podemos jugar muy bien muchísimas gracias bien vamos a pasar al cierre de este webinar los medios de comunicación y su influencia en las elecciones para ello invitamos al señor Daniel Lozada Herrera para que pueda realizar el cierre correspondiente ha sido un análisis que sin duda alguna merece realmente ser también leído y escuchado por cada uno de los espectadores de la ciudadanía arequipeña bien una vez más al señor Daniel Lozada Herrera para hacer el cierre de nuestro webinar queremos agradecer a las personas que nos han escrito desde el norte del país y también desde el sur señor Lozada cómo está buenas noches Carolina cómo está buenas noches buenas noches amigos Jaime Guido realmente para mí es un honor participar en este tipo de eventos y haber sido una de las personas que ha colaborado en su formación en su llegada a punto al éxito que se ha logrado definitivamente como decía Enrique guardar la independencia guardar el punto medio el fil de la balanza es muy difícil la presión es no sólo de los dueños las presiones económicas la presión es de la corrupción los chantajes realmente como nos decía nuestro amigo Hugo Zupo y Puno el problema es el centralismo pero la solución que ha sido la descentralización tal vez el remedio fue peor que la enfermedad porque tenemos un gobierno regional es corruptos ineficientes y que tergiversan y presionan y tratan de manipular más a la prensa que directamente más que el poder central de una nación y hasta que el poder económico cuido con su gran experiencia política su gran experiencia profesional y periodística nos ha mostrado lo importante que es que el periodista tome un liderazgo que pueda trascender a los problemas económicos a las presiones y al definitivamente a la labor de un periodista que yo la concibo como es el nexo como decía Carlos Urcia entre la población el gobierno para la solución de los problemas definitivamente el periodismo libre la libertad de expresión es un bien es un logro es un patrimonio de la democracia y de la justicia social que nosotros como ciudadanos tenemos que defender a cualquier costo hablar de periodismo hablar de las elecciones es muy delicado vemos como mafias inmensas como las que generó Odebrecht nos han subido en la más grande desmoralización de nuestro país en la más grande crisis económica la más grande putrefacción del estado peruano no solo el peruano el argentino el ecuatoriano el colombiano el brasileño como una empresa como una organización que genera estructuras paralelas corruptas pueden destruir naciones por eso la formación de un periodista no solo universidades como decía Enrique pero yo creo que el periodismo no se jodió cuando hubieron universidades que formen periodistas el periodismo se profesionalizó definitivamente este es un tema hermoso son momentos muy duros para nuestro país momentos de crisis momentos de caos y de gobierno yo estaba un poco distraído les confieso en el webinar porque como ganadero nos anunciaron tanto en live como Gloria el día de hoy que mañana no hay acopio de leche en todo el Perú en todo el Perú no se recoge un litro de leche de ningún estado ni chico ni mediano ni pequeño ni grande y estos conflictos sociales que no se resuelven este caos social por falta de una visión de autoridad de justicia con autoridad nos lleva una y nos profundiza la grave crisis de la pandemia y de la crisis de los sobrecostos que todos vemos en nuestra canasta básica familiar el incremento de precios de los alimentos nosotros la ganadería vemos como el maíz la soya los productos de trigo se han creado más de 60% en menos de 5 meses es impresionante el incremento de precios es impresionante como hasta el petróleo que muchos creíamos ya sustituido o dañado por la sustitución el impacto del incremento de costos ha tenido un grave efecto en la economía nacional y familiar fue en este momento de crisis el rol de un periodismo independiente sano de un liderazgo en desarrollo es importantísimo la labor de cohesión que tiene que lograr y el periodismo entre el pueblo los sectores productivos el empresariado las instituciones y el estado es importantísimo importantísimo yo quiero agradecerle sobre todo a la universidad por la plataforma que nos brinda a nuestro amigo Javier Mujica por brindarnos estos espacios de diálogo que son las fuentes de desarrollo más importantes para el desarrollo a la Cámara de Comercio y Industria de Arequipa a la Sociedad Agrícola de Arequipa instituciones centenarias que trabajan y luchan por el desarrollo de nuestra región y de unos sectores que tiene una función muy delicada en el desarrollo de nuestra nación y de todas las naciones como la agricultura de la ganadería por la provisión de alimentos sobre todo en esta crisis que lamentablemente prevemos y lo puede arrojar a una gran falta de alimentos una gran hambruna agradecer agradecerles infinitamente a todos y muchísimas gracias por la oportunidad gracias Lorena gracias Eric por su apoyo agradecemos al señor Daniel Osada por su participación y para el cierre final las reflexiones del doctor Jaime Mujica director universitario de la Universidad de San Martín de Porres Filasur doctor Jaime el tiempo es suyo para las reflexiones su audio por favor doctor bien en primer lugar decía que era importante haber escuchado realmente a periodistas de las diversas partes del Perú expresando lo que debe ser el periodismo yo estaba mirando el título del webinar y decía los medios de comunicación y su influencia en las elecciones influyen o influyen esa era una de las preguntas que yo tenía realmente que esperaba encontrar una solución porque definitivamente creo que ahora no podemos hablar solo de medios de comunicación escritos sino también tenemos que hablar de medios de comunicación digitales donde la impunidad es una de las características más importantes si nosotros hablamos de periodismo como sinónimo de libertad definitivamente vamos a tener ciertas contradicciones porque a estas alturas en el Perú tenemos prácticamente dos grupos que están controlando los medios de comunicación influyen o no influyen realmente las elecciones se influyen y creo que definitivamente eso lo podemos ver a través de las dos verdientes que actualmente tenemos a nivel nacional donde ciertos candidatos son realmente ponderados y otros candidatos son destruidos entonces de alguna manera yo creo que el periodismo realmente y no tanto el periodismo sino de repente el poder económico que están manejando los medios de comunicación está influyendo a poder tener sus candidatos de acuerdo a los intereses que pueda convenirles pero también es para mí bastante gratificante encontrar periodistas como Enrique Zavala como Guido como Hugo y como Carlos que definitivamente hacen declaraciones de lo que debe ser el periodismo y creo que es importante ese periodismo que debía practicarse pero lamentablemente estamos viviendo no solo una descomposición del Estado y de la sociedad sino estamos viendo la forma realmente como nos lleva a unas elecciones donde prácticamente se direcciona la votación yo no creo mucho en las encuestas pero definitivamente las encuestas direccionan a quienes hay que votar y quienes tienen acceso a los medios de comunicación son las personas que de alguna manera tienen alguna influencia en el medio del cual van a participar los que entrevistan yo creo que tienen dos alternativas entrevistar a una persona y tratar de encontrar la coherencia o incoherencia de lo que plantea que es una habilidad que creo que la tienen los periodistas de la calidad de ustedes y definitivamente hay o no hay influencia de los medios de comunicación en las elecciones sí yo creo que los periodistas realmente están jugando un rol fundamental dentro de la sociedad que es tratar realmente de expresar de manera clara e imparcial a qué cosas nos estamos exponiendo cuando tenemos los candidatos que tenemos en este proceso electoral y este a diferencia de cualquier otro proceso electoral yo creo que tiene una característica es en corto tiempo y donde lamentablemente no conocemos mucho a los candidatos entonces los medios de comunicación tanto los medios de prensa radiales y los medios digitales están permitiéndonos conocer a los candidatos pero no necesariamente a través de la verdad que podría ser una declaración imparcial de quiénes realmente son qué es lo que pretenden y cuál es la capacidad que tienen de representarnos yo creo que el resultado de las elecciones durante este último periodo de tiempo reflejan claramente la pobreza de la clase política y que realmente ha recurrido a todo lo que significa el manejo del poder para poder lograr los escaños que actualmente tienen pero yo creo que de todas maneras el Perú por más problemas que tenga siempre existe una esperanza y así como Daniel hablaba de un problema grave que está presentando hoy día ojalá la prensa lo rebote porque se está tratando de una empresa que es un monosomnio como el caso de Gloria que ha decidido dos días no recoger a la gente que produce leche su producción ¿qué significa? pérdidas gigantescas para los agricultores ahora vamos a ver realmente si los medios de comunicación rebotan o no rebotan en esta noticia sería interesante verlo yo sinceramente les agradezco mucho a los periodistas que han intervenido que creo que son un ejemplo de lo que puede ser debe ser un periodista pero lamentablemente estamos viviendo en una sociedad donde la descomposición es generalizada ¿no? y estamos viendo vamos a ver mañana qué pasa con lo que declaró Daniel muchísimas gracias y muy buenas noches muchas gracias a usted doctor Jaime Mujica y sí hoy el tema fue los medios de comunicación y la influencia en las elecciones todavía vendrán nuevas generaciones de periodistas y que deberán asimilar todo lo que hoy nosotros hemos conversado en este webinar en esta ventana sanmartiniana y con el tiempo esta forma de asimilar conocimientos también definitivamente tiene que influir en la formación de los nuevos profesionales no va a ser la primera vez que ventana sanmartiniana trate estos temas lo vamos a seguir haciendo en este año dos mil veintiuno adelante Lorena recomendaciones finales para despedir y encontrarnos ya la próxima semana ha sido un análisis bastante amplio respecto al tema de los medios de comunicación en las elecciones sin duda alguna vamos a estar también a la expectativa de cómo se va desarrollando este proceso electoral a través de las páginas editoriales y sobre todo a través de las redes sociales que es un boom actualmente con respecto a la política y las elecciones bien hay que seguir cuidándonos todos necesitamos guardar la distancia correspondiente el lavado de manos constantemente y el uso de la mascarilla solo hay que salir en caso que sea necesario y que las protestas en nuestro país tengan una solución viable que el gobierno permita el diálogo y también una solución para este tipo de situaciones que generan atraso en nuestro país bien un abrazo para todos ustedes y cuidémonos todos hasta el próximo miércoles muchas gracias recordamos a las personas muchas gracias les recordamos que el gobierno hoy dio el decreto de cuarentena total para Semana Santa información que fue justamente esta tarde gracias con todos hasta el próximo miércoles gracias buenas noches nos vemos en la próxima no 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 Gracias.